Buenas noches. 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 Muy bien. Veamos entonces el tema que corresponde para este día. Les muestro. Buenas noches. Con permiso. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Tenemos la 3.3. Bien. Bien. Entonces vean que para este día corresponde utilizar la herramienta formulario. Con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. ¿Qué es lo que hacemos? En el momento que estamos capturando información. Puede ser que hayamos ganado algunas habilidades en la hoja de cálculo. Y hemos logrado desplazarnos muy fácilmente entre celdas, entre hojas, entre archivos, libros. Que la captura de datos se nos hace muy fácil. Por medio de práctica, por medio de experiencia. Y esta es otra manera en que podemos capturar datos. Entonces esta herramienta formulario sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener un entorno. Entonces eso sí, ¿verdad? Es un requisito. Tener un entorno se refiere entonces a tenerlos encabezados de la tabla o la base de datos. O sea, no con datos, pero cómo va a ser la estructura. Cuáles son los datos que se van a capturar. Entonces aquí hay un ejemplo. Hay que tener una estructura previa, ya hecha. Voy a capturar el nombre, primer apellido, segundo apellido, calle, número, puerta, código postal, teléfono, apellido de nacimiento entre ellas. Esta imagen, eso es lo que está capturando esa información. Entonces veamos cómo habilitamos y aplicamos la herramienta formulario. Veamos cómo lo hacemos. Cuando trabajamos con bases de datos es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta formulario. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios. Para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario. Y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarlas. Las opciones se encuentran en la pestaña archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla. Nos vamos a dirigir a estas dos. Observe personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí. Y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccione los comandos disponibles en. Debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello vamos a desplegar esta lista. Y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí. Todos los comandos. Le damos clic aquí. Esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F. Ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario. Llegamos a la FOR. Vamos a ir más abajo. Y aquí la tenemos. Formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente. Ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error. Debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que, por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezado. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla. Que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar herramienta tabla para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango, sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice formulario y listo. Ya tenemos la ventana de el formulario y observe usted también ha vinculado. Aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos y ya podemos. Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas en clase. Vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tarda en llenar una base de datos sin la herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica. Uno de dos mil diecinueve, por ejemplo. Vendedor le vamos a empezar a colocar ya vendedor. Por ejemplo, zona centro. Cantidad, supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares y le damos enter y observe como automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo. Los elementos o los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el primero de enero de 2019 y que el vendedor. Tres. Trabajó en la zona oriente. Vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares. Le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior, ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila. En todo caso y luego lo va a introducir en la segunda, el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Si yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2, etc. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe que sucede en nuestra base de datos al darle enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios. Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. Ok, solo me permiten un momentito, por favor. Disculpen que a veces tengo, perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Por favor. Bien, hemos visto entonces que con la herramienta formulario muy fácilmente podemos capturar datos y nos dimos cuenta que la tabla tiene que tener un formato como tabla. De pronto nosotros a veces quizás confundimos un poco que cuando ya tenemos como organizados los datos, digamos, me voy a traer este encabezado, me lo voy a traer para acá, pero sin formato. Me lo voy a pegar aquí sin formato. Este es de fórmulas, pues, pero no hay fórmulas, pero quería llegar a eso. En tener una estructura como original, ¿verdad? En la que nosotros creemos que ya esto es una tabla, pero en realidad Excel toma como tabla esto precisamente. Entonces, es lo primero que debemos asegurarnos que esa estructura, lo primero que debo de hacer es eso, ¿verdad? ¿Qué datos vamos a capturar? Y luego, pues, ya cuando estoy segura de lo tanto que se van a capturar, entonces convertirlo a tabla. No más que yo aquí todavía no tengo la herramienta formulario. La vengo a buscar, tal como se nos indicó en el video, aquí en más comandos, en la barra de herramientas de acceso rápido, aquí en los comandos disponibles. Todos los comandos y se nos organizan de manera alfabética, entonces, según la indicación para llegar más rápido, como lo que ando buscando es formulario, presiono la letra F y así la voy presionando, ¿verdad? O ya cuando estoy en la letra F, pues, pues, ya me voy desplazando, voy buscando y llego a la herramienta formulario. Presiono aceptar y ya me tendría que aparecer por aquí. Pues, yo no la veo, este. A ver, más comandos. La barra de herramientas de acceso rápido es esta, ¿verdad? La que en este momento tiene el ícono de guardar y la del ícono de nuevo. Ahí me lo tendría que guardar. Vamos a ver, lo voy a hacer otra vez. Que me parece, me parece extraño que no lo agregara. Ah, sí, es que me faltó hacer algo. Formulario. Yo solo le vine a dar aquí a aceptar y es que hay que presionar aquí agregar, ¿verdad? Hay que agregar laca. Entonces, eso es lo que yo no hice. Aceptar. Ya me apareció en la barra de herramientas de acceso rápido. La herramienta formulario. Entonces, si bien es cierto, tal como se nos decía en el video, más adelante vamos a ir viendo esto en las tablas. A quienes ya saben ustedes que cuando dejamos el mouse en la herramienta nos aparece un atajo que dice que con control Q también podemos crear una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Entonces, o presionamos la herramienta o presionamos control Q y nos aparece este cuadro de diálogo de crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Automáticamente lo selecciona y le presionamos que la tabla tiene encabezados. Le dejamos ahí marcada esa casilla. Entonces, ya nos lo convirtió en tabla. Voy a presionar control Z para mostrarles que también se puede hacer con control T. Entonces, tenemos como tres formas, ¿verdad? Tres formas de hacerlo. Insertar tabla, control Q o control T. ¿Verdad? Control Q. La tabla tiene encabezado. Y ahora sí ya tenemos la estructura. Presionamos aquí en la herramienta formulario. Y está claro lo que esperábamos. Las columnas que tiene la tabla son los campos que va a tener el formulario y empiezo a llenar. ¿Y cómo me voy desplazando con el teclado entre caja y caja? Con la tecla tabulación. La tecla tabulación es la que tenemos ahí a la par de la letra Q. Entonces, comenzamos a llenar datos. 21 de septiembre del 2022. 22 vendedor. Vamos a poner aquí los nombres. Vamos a ponerle aquí. Juan. Sona. Centro. Cantidad. Aquí, pues, esta estructura es bien parecida a la de la anterior, ¿verdad? El ejemplo de los filtros. Démosle una cantidad cualquiera, un 10 y aquí un total que en este ejemplo de tabla como si no existiera alguna fórmula, ¿verdad? Uno espera que en un total uno tendría que tener un resultado automático, pero de momento escribámoslo nosotros. Y si presiono Enter, el registro se agrega y el formulario me lo deja allí para que yo siga ingresando datos. Entonces esta forma viene siendo bien fácil para capturar datos. Entonces voy de nuevo, 21 de septiembre del 2022, vendedor Kimberly, zona, cantidad 15, total 1500, Enter. Y ahí se va fijando, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué manera tan fácil nosotros podemos llenar una tabla de datos? Solo utilizando el teclado con la tecla tabulación voy avanzando en los campos, con la tecla Enter voy introduciendo los datos. Vendedor. Zona 20, cantidad 20, total 2000. Y ahí vamos a, y bueno, aquí podemos, con Enter ya nos dimos cuenta que nos limpia los cuadros de texto. Con nuevo también, ¿verdad? O sea, podemos hacer algo equivalente. Aquí podemos buscar Anterior, aquí nos dice que tenemos tres de tres registros. Buscar Anterior, Buscar Siguiente. Veamos ahí en Criterio, digamos que quiero 21 del 9 del 2022 y entonces allí, ¿qué pasaría si presiono 22, Buscar Anterior? Vean los criterios, ¿verdad? Que puedo buscar, por ejemplo, Juan, Buscar Anterior y me deja exactamente esos registros, ¿verdad? Me deja ese registro. Si yo en los criterios escribo M, ¿qué sucede si yo le doy, por ejemplo, Buscar Siguiente? Ajá, se fue como al siguiente registro, como en este ciclo, ¿verdad? Escribo M, Buscar Anterior. Como no escribí el nombre exacto que tiene el vendedor, ¿verdad? Pero igual, este mismo formulario me puede servir para buscar, para eliminar, por ejemplo, si quiero eliminar el registro de Juan, pues por supuesto que lo va a hacer. Nos pregunta si queremos eliminar permanentemente el registro presentado. Entonces, claramente lo cierro, lo elimina. Como decíamos que estamos quizás acostumbrados a que en total algo se calcule, ¿verdad? Voy a insertar aquí una, lo podemos hacer igual desde aquí arriba. Insertar columna, o haciendo clic derecho, insertar columna a la izquierda. Y allí en lugar de que diga columna 1, le vamos a poner, por ejemplo, precio. Que es lo más usual, pero en mayúscula, porque. Y vamos a ponerle ahí un precio, este, 25, 5. Y que aquí nos calcule el total automáticamente. Entonces, en estos casos uno se acostumbra a decir precio, cantidad. Y ahí tenemos una fórmula. Ahora, si yo regreso aquí al formulario. Mire que ahora yo ya no escribo total. Voy a agregar, por ejemplo, otro registro. 19 del. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí lo que va a hacer es modificarme. Si yo, por ejemplo, en lugar de 21, le escribo que sea 19. Y presiono Enter, vea que lo modificó. Ya no dice 21, sino que 19. Pero quiero un nuevo. El 18 de septiembre del 2022. Y estamos hablando de Miguel Gómez. De la zona centro. Cantidad 50. Precio 8. Y yo total ya no lo escribo, porque ya tiene, ese campo ya tiene una fórmula. Entonces, lo voy a cerrar y voy a venir a ver aquí. Entonces, como automáticamente lo calcula. Claro, ya no lo voy a, ya no lo voy a hacer yo, ¿verdad? Solo escribo cantidad y precio. Y automáticamente esos datos los va llenando. Entonces, me parece que es una herramienta un poco sencilla de utilizar. Ahí lo que va a depender es que tantos datos usted desea capturar, ¿verdad? Hay algunos datos, como por ejemplo, cuando uno va a un doy centro, hay un montón de datos que dar. Cuando va a tramitar o algún tipo de trámite que alguna visa o cosas así, imagínese todos los datos que hay que llenar, ¿verdad? Entonces, en un formulario es muchísimo mejor. Esta entonces sería como la herramienta formulario sencilla para poder ir alimentando una base de datos. Ahora hay algunas herramientas de formulario que algunas son de uso básico y algunas, digamos, algunas son más utilizadas que otras. Y esas las encontramos, por ejemplo, aquí en esta pestaña programador. La pestaña programador, en el caso que no la tengan, nos vamos a la misma ruta, como si vamos a agregar un botón de acceso rápido. Y aquí donde dice más comandos, aquí nos venimos a personalizar cinta de opciones. Nos aparecen aquí las pestañas principales. De manera predeterminada, Excel no tiene activada la pestaña programador. Entonces la venimos a activar, activamos la casilla, presionamos aceptar y nos aparece la pestaña programador. Aquí hay muchas cosas que usted las va a ver como en el nivel avanzado. Pero, por ejemplo, aquí está este grupo de herramientas que se llama controles. Esta es esta opción que se llama insertar. Dice controles de formulario y dice controles activex. En el avanzado usted va a ver un poco más de esto. Si bien es cierto, esto no lo incluye en el básico, pero digamos algunas cosas. Vea estos controles de formulario que algunos de estos podríamos utilizar en este momento. Aquí dice que esta herramienta es un botón y me aparece el puntero con una crucita delgada, negra, así pequeña. Si yo hago un clic por aquí, esto me llama a que yo le asigne una macro. No lo vamos a utilizar porque no estamos viendo macros nosotros. Los va a ver luego, los va a ver en un siguiente nivel. Si hago, por ejemplo, clic derecho en ese botón y me voy a formato de control. En ese botón particularmente dice que yo puedo hacer estos cambios de formato. Le puedo cambiar el tipo de letra. Bueno, la verdad que cualquiera. Es nomás un ejemplo que estamos haciendo porque como tal no lo vamos a utilizar, por lo menos en este nivel, no, ¿verdad? Luego en estilo le podemos decir que nos deje así la letra negrita. Puede ser que el color le diga que lo deje en azul. El tamaño que lo deje en 14 y puedo ir haciendo varias cosas. Le puedo aplicar varios formatos a ese objeto, tamaño, ¿verdad? Puedo ir haciendo eso. Presiono aceptar y justamente aplicó el formato que se le indicó. Me dan un momentito. Me voy a poner los onífonos. Si bien es cierto, ustedes me están hablando, pero está lloviendo acá y dime cómo es un poco ese ruido. Un momento. Esa es una de las herramientas entonces. Ahora vamos de nuevo a insertar. Los voy a dejar allí a pesar de que no los vamos a utilizar porque obviamente para poder utilizar ese botón, algún tipo de programación hay que ponerle. O una macro, que en las macros en realidad no es que nosotros programemos, sino que solo asignamos acciones. Pero lo voy a dejar nomás como para, para que sepan que se pueden insertar botoncitos ahí. Vamos a venir a insertar y aquí, por ejemplo, hay una herramienta que se llama cuadro combinado. Igual la voy a dibujar por aquí. O la dibujo o simplemente hago un clic, ¿verdad? Vean ustedes que esto parece una lista desplegable. Esto lo vamos a ver cuando tengamos que ver la validación de datos. Igual solo voy a dejar el dibujo ahí, nomás para que vean los controles que se pueden insertar. Pero eso lo vamos a ver. En la validación de datos lo vamos a ver. Y usted igual, más adelante, en programación, en un nivel avanzado lo va a ver, cómo programarlo. Tenemos este control que es la casilla. Vamos a dejar por aquí, por ejemplo. Que de pronto nosotros necesitamos algún tipo de verificación con esos controles. Está este control de número. Vamos a ver este control de número. Digamos que lo voy a dejar por aquí. Ahí está. Digamos que este control de número. Vamos a ver, digamos que este control quizás no sería tan útil en este ejemplo. Puede ser que este control sea útil. Bueno, igual usted va a ver cómo se comporta y usted le va a ir viendo el uso, ¿verdad? ¿Dónde cree usted que lo puede ocupar? Este. Por ejemplo, cuando tengan que hacer una factura y decir hay un plazo de crédito. Veamos cómo se comporta. En este momento solo es el dibujo. Si yo presiono clic derecho sobre el control y selecciono formato de control. Me aparecen aquí igual algunas propiedades. El que más nos interesa. En este momento es esta pestaña de control. En donde le asignamos un valor actual, un valor mínimo, un valor máximo, un incremento y con qué celda se va a vincular. Digamos que no le voy a mover nada. Que el valor actual sea cero, que el valor mínimo sea cero, que el valor máximo sea 30 mil. Y que tenga incremento de 1. ¿Con cuál celda se va a vincular? Digamos que yo aquí voy a escribir un valor. Aquí, por ejemplo, en esta celda. Este desombreado es puro formato. Presiona aceptar. ¿Qué sucede cuando yo comienzo a hacer clic en el control? Eso es lo que va pasando. Eso es lo que hace ese control. En algún momento ustedes podrían necesitar un tipo de control así. Es más, puede ser que este control esté como muy grandote, ¿verdad? También vamos buscando, aparte de que las cosas funcionen, también vamos buscando que las cosas se vean bien, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este control. Le muestro cómo funciona y usted va a ver en dónde, por ejemplo, puede aplicarlo. Entonces, quiero cambiar esas propiedades. Aquí en formato de control, digo, no, a lo mejor no sea 30 mil el valor máximo. Máximo, digamos que sea 12, porque puede ser que yo quiera ir moviendo mediante ese control los meses del año, por ejemplo. Con incrementos de 1, ¿ok? Entonces, ahí ya voy a tener que el valor máximo va a ser 12, ¿verdad? De ahí no se va a mover. De 0 a 12, a menos que también le diga que el formato de control no empiece en 0, sino que empiece en 1, considerando que si son meses del año. Entonces, ahí voy configurando los controles para que sean funcionales. Entonces, ahí ese control va a ir moviendo ese rango nada más. Entonces, de pronto usted dice, no, no son meses del año, sino que quiero que me muestre días del mes, del 1 al 30, pero quizás no con incrementos diarios cada día, si ese fuese el caso. Le dejamos eso, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo que ya los incrementos va siendo saltos de 2 en 2 y va a llegar hasta 30, porque ese es el límite, partiendo de un número 1, ¿verdad? Así funcionaría ese control. Usted va a ir como pensando en qué momento utilizarlo en sus, en sus, en sus formularios, en sus archivos, en, en lo que usted considera que lo puede ocupar. Luego tenemos aquí un cuadro de lista, lo voy a poner por acá. Este cuadro de lista es parecido a este cuadro combinado. No más que en este cuadro combinado, en este, ajá, en este cuadro combinado, aparecerían las opciones acá. Por ejemplo, si yo hago clic en esa flecha, aprovechándonos de ese filtro, hay opciones, ¿verdad? Aquí hay opciones. Entonces, lo mismo aparecería en esta lista. Opciones que en algún momento usted va a ver cómo es que aparecen. En este cuadro de lista, igual aparecen opciones. Aquí, ¿verdad? Como para, para irla seleccionando. Quizás. Un ejemplo de cuadro de lista. Veamos si tenemos uno aquí. Ahora tenemos uno acá. Pero son valores que se van seleccionando. Igual, no voy a utilizar este control en este momento. Me voy a ir a programador, insertar y tenemos el otro control parecido que dice que es un botón de opción. Igual, si necesitamos como ir seleccionando opciones. El otro es un cuadro de grupo. O sea que, quizás antes de insertar un cuadro de grupo, voy a hacer un ejemplo con un botón de opción. Voy a insertar otro botón de opción. Y dice botón 7, botón 8. Entonces, vean que. Si yo quisiera. Aquí como que me los está dejando por separado. Si yo quisiera. Agrupar esos, esos botones. Entonces, vengo y le aplico un. Un cuadro de grupo. Aplico un cuadro de grupo. Como para que estas opciones queden como dentro de un cuadro. Ese sería un ejemplo de cómo se puede utilizar. Y esta que simplemente es una etiqueta. Una etiqueta simplemente es un texto. Es un texto estático, tal como dice ahí. Entonces, aquí le puedo poner. Etiqueta. Es, se comporta casi como un cuadro de texto. Así se comporta. Aquí puede hacer que no tenga tanto sentido. A menos que el diseño de las celdas no nos favorezca en nuestro diseño personalizado. Si no nos favorece, pues, el, el, la ventaja de utilizar objetos es esa, ¿verdad? Que yo puedo, sobre una línea de Excel no puedo escribir, pero con un objeto sí, yo lo puedo dejar encima. En algunos diseños personalizados funciona, pero funciona más cuando ya se vean formularios, pero con programación. No formularios como estos, ¿verdad? Como esta herramienta de formularios, sino que ya hay formularios con programación. Bueno, aquí hay otro control que es una barra de desplazamiento. Más o menos tiene un comportamiento parecido a este control. Digamos que voy a insertar aquí una barra de desplazamiento. Igual, ¿verdad? La ajusto. Vamos a hacerla pequeña. Digamos que vamos a poner una barra de desplazamiento acá. ¿Y qué propiedades le puedo cambiar? Clic derecho, formato de control. Y aquí lo mismo. El valor actual, el valor mínimo, un valor máximo, incrementos de uno, cambio de página 10. Veamos, veamos a ver qué es eso. Y vincular con la celda. Yo le digo aquí que lo vincule, por ejemplo, con esa celda. Y aquí no me está mostrando. Aquí está. Como es una barra de desplazamiento, es como un deslizador, ¿verdad? Es un deslizador que igual le va cambiando. Al igual que acá. Usted puede ir diciendo, ah, necesito que cambie. Que llegue hasta 100 y que vaya con incremento de 5 en 5. Y ahí lo podemos ir moviendo. Y ahí va. Mire que se va cambiando. Aquí no logro ver la flecha. Creo que es por la apariencia que tengo. Ahí vea usted que va haciendo saltos de 5 en 5. Esta barra de desplazamiento también puedo decirle que sea horizontal. Simplemente yo cambiando esto. Manipulando el objeto. Puedo hacer la barra de desplazamiento vertical u horizontal. Entonces, ese sería un uso de ese control. Y luego tenemos las otras que para el caso están inactivas. Porque les digo, se utilizan con formularios cuando ya ustedes vayan a programar un formulario en el nivel avanzado. Pero hagamos algo un tanto funcional con esos controles. Me voy a ir aquí a una hoja. Y por ejemplo, vamos a poner aquí un mes. A ver, por hacer un ejemplo funcional, como les digo, hay unas funciones financieras. Dentro de las funciones financieras, me voy a ir aquí a la pestaña fórmulas. Y aquí en las funciones financieras hay algunas que son de uso más frecuente que otras. Por ejemplo, aquí está la función pago. Dice que esta función lo que hace es calcular el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de intereses constantes. Vamos a ver. Vamos a inventarnos algo. Una tasa de interés del 14%. Un número de periodos. Es decir, como un número en cuántos pagos, ¿verdad? El número de periodos, asumiendo que son 12 meses. El valor actual, asumiendo que es un crédito. El valor actual de mil. Aquí, si usted se fija, el valor futuro está, ya no está en negrita. Es porque precisamente es un valor opcional. Pero, ¿qué se desea cuando hacemos un crédito? Obviamente deseamos que el valor futuro sea cero. Entonces, podríamos ponerlo o no. Aquí dice, es el valor futuro o saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. Y que se asume cero si se omite. Entonces, podríamos escribirlo o no. Ya que el valor futuro, pues obviamente, tiene que quedar a cero la cuenta, ¿no? Entonces, aquí hay que tener también cuidado porque estos valores, si bien es cierto, no estamos viendo las funciones financieras como tal. Tenemos que tener cuidado que esta tasa de interés con este número de periodos tiene que concordar. Si esta tasa es anual, entonces, el número de periodos, yo tendría que dejar un número de periodo anual. Si esta tasa es mensual, yo tengo que dejar los números de periodo, el número de periodo mensual. Entonces, si ese 14%, aquí dice, tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Perdón, no sé si, perdón, no sé si es, si no estoy escuchando bien, Jessica tenía una pregunta. No, ok, ok. Este, dice aquí en la tasa entonces, que por ejemplo, use 6% entre 4 para pagos trimestrales al 6% de los pagos. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Si ese 14% es anual, yo tengo que hacer una división entre 12. Pero si ese 14% es mensual, pues así lo dejo, ¿verdad? Entonces, asumiendo que esa tasa es anual, voy a hacerle la división entre 12. Y aquí tengo un resultado negativo, por cierto. Y por qué nos da negativo, porque como la función pago es un desembolso, por eso nos da un resultado negativo. Si yo no quisiera que me dé un resultado negativo, al valor actual le pongo un menos para tener un resultado positivo. Esa es una de las maneras. De allí, pues hay otra función que le traduce los valores negativos a valores absolutos, entendiendo valores absolutos como valores positivos. Entonces, asumiendo eso, pero para llegar a eso, voy a necesitar, por ejemplo, la función pago la voy a hacer acá. ¿Qué argumentos tiene? Tiene la tasa, el número de periodos y el valor actual. Entonces, vamos a decir aquí, tasa, número de periodos y valor actual. Es como asumiendo que es un crédito. Voy a insertar aquí una fila y le voy a dejar ahí tasa, 14%, número de periodo 12 y valor actual 1000. Aquí podemos agregar controles como cuando el cliente llega donde usted y le dice y de cuánto me quedaría si el plazo es de tanto tiempo y este y el valor de la factura es de 5000 dólares, de lo que sea, el monto que sea. Entonces, allí es donde puede ser que usted vaya utilizando este tipo de controles. Me voy a ir aquí a programador a insertar un control de este, por ejemplo, un control de número. Lo dejamos aquí. Lo dejamos como por aquí. Como para tener un. Aquí voy a poner una, una barra de desplazamiento. Voy a poner horizontal. Y en este formato de control, la vamos a poner que se vaya moviendo. Cuáles son las tasas de intereses que pueden manejar en la institución? Un valor mínimo de lo mínimo de la tasa de interés, qué sé yo, 6 por ciento. Un valor máximo del. 18 por ciento, por ejemplo. Con incrementos. No de uno en uno, sino que hay tasa de interés del 6 por ciento. Digamos que vamos a hacer un incremento de 3 en 3, que son los permitidos por la institución. Ahorita estoy agarrando datos así como. Que pueden surgir, por ejemplo. Con cuál celda lo vamos a vincular con esta. Entonces aquí nos ha dado ese número porque tengo. Yo escribí un número, por ejemplo, si yo solo escribo un número 6. Ahora sí. Claro, hay que tomar en cuenta que esta celda no está validada porque ni siquiera eso hemos visto. Aquí únicamente estamos viendo cómo puede ser el comportamiento de los controles. Entonces le voy a poner un número aquí o le voy a poner a números sin decimales. Lo que pasa que si le ponemos lo que si le ponemos porcentaje hace eso precisamente. De multiplicar por 100 el número. Eso es lo que hace. Entonces, ahí pues le vamos a dejar número. Y ya sabemos nosotros que eso va a ser tasa en porcentaje. Entonces ahí solo vamos teniendo mínimo valor de 6, saltos de 3 y máximo valor de 18. Entonces aquí en los periodos, asumiendo que son meses. Vamos a darle allí. Formato de control. Y asumiendo que son meses, el valor mínimo va a ser de 1. Y el valor máximo va a ser de 12 con incremento de 1. Y lo vamos a vincular con esta celda. Entonces ahí ya sabemos, ¿verdad? Se va a ir moviendo. Va a poder ir deslizando. Y este valor actual que igual puede tener algún tipo de control. Entonces, digamos que aquí inserto una y digamos que ahí vamos a poner cuota. Aquí vamos a calcular la cuota. La función pago. La tasa es esa. El número de periodos va a ser este. Y el valor actual va a ser este, que no lo puedo seleccionar, pero yo sé que está en la celda B4. Dijimos que nos da un valor negativo porque la función pago representa un desembolso. Si no quisiéramos eso, pues entonces allí le ponemos un valor negativo. O simplemente envolvemos esa función con una función absoluta. Y ya ahí, ya no voy a tener el valor negativo, pero aquí hay algo que hacer. Esa tasa, si estamos hablando de una tasa mensual, la voy a dividir entre 12. ¿Y qué más tenemos que cambiar acá? ¿Cierto que hay que hacer esta operación de dividir entre 100? Porque estamos hablando de porcentaje. ¿Cierto que tenemos que hacer eso? Entre 12, porque estamos hablando de que es una tasa mensual. Y entre 100, porque estamos hablando de que no es exactamente ese 18, sino que es un porcentaje de un 18%. Con ese número de periodos y con ese valor actual. Sería así una cuota. No estamos haciendo una amortización. Sencillamente estoy tomando ese ejemplo como para demostrar que puede ser que esto sea fácil de utilizarlo en estos casos. Que yo solo tenga que venir a cambiar y venir como a calcular qué pasaría si yo muevo los periodos. ¿Qué pasaría si yo muevo la tasa? Y aquí en valor actual, aquí igual usted elige qué control utilizar y dentro de qué rango se va a mover, ¿verdad? Porque puede ser que para dar un crédito, el mínimo de consumo, pues haya un mínimo de consumo, ¿verdad? Haya un mínimo de gasto. Entonces ahí igual se puede seleccionar un control. Entonces lo que quise hacer únicamente es mostrar como la utilidad o dónde puede usted utilizar este tipo de controles de formulario. Los otros controles usted los verá posteriormente en otros niveles. Entonces ese es un ejemplo de cómo podrían utilizar ustedes esos controles y obviamente el tema principal de hoy que era este, ¿verdad? Para utilizar la herramienta formulario. Esto de los controles ha sido un valor agregado. Pero lo principal que tiene que tener en cuenta para la herramienta formulario es que lo primero es que tenga usted clara la estructura de la captura de datos. Lo segundo es que esto tiene que tener un formato como tabla. Si no le aparece la herramienta formulario, aquí se le demostró cómo hacer aparecer la herramienta formulario. Si en su base de datos hay celdas calculadas, ya se dio cuenta de que en el formulario nosotros no escribimos esas celdas calculadas. Miren lo que ha pasado aquí. Aprovechando que nos pasó eso, ¿verdad? Cuando tenemos un formato como tabla, agrega el campo al formulario. Si yo no quiero que me lo agregue, pues sencillamente no trabajo y no hago nada ahí, ¿verdad? Entonces entiendo de que esta herramienta ha sido un poco sencilla de utilizar. Y que usted puede ir aplicándolo a medida vaya utilizando las herramientas, ¿verdad? Y luego pues que estaban los controles de formulario que también pueden ser útiles en su uso diario. Ok, vamos a dejar el tema hasta acá entonces, el de formulario. Y nos vemos en una próxima sesión el día de mañana. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que se mejore. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.